¡Qué bonita es la vida del hombre cuando no se apasiona por nada! El corazón se le hizo de piedra, su ilusión se ha perdido en la nada Va viviendo nomás el recuerdo de una boda que quedó truncada Él estaba muy enamorado y creía que era correspondido La pidió para hacerla su esposa y empezaron los preparativos Y faltándole un día pa' la boda se jugó con su mejor amigo Desde entonces saber de traiciones, de los golpes que nos da la vida No le guarda rencor al amigo, ni tampoco al amor de su vida Siempre trae la sonrisa en los labios, conociendo que todo es mentira Él estaba muy enamorado y creía que era correspondido La pidió para hacerla su esposa y empezaron los preparativos Y faltándole un día pa' la boda se jugó con su mejor amigo Desde entonces saber de traiciones, de los golpes que nos da la vida No le guarda rencor al amigo, ni tampoco al amor de su vida Siempre trae la sonrisa en los labios, conociendo que todo es mentira Siempre trae la sonrisa en los labios, conociendo que todo es mentira Siempre trae la sonrisa en los labios, conociendo que todo es mentira